Música Bueno chicos, entonces seguimos ahora con los informáticos Tenemos un tema muy importante sobre todo Pero si lo ponemos en práctica no es conmigo Vamos a ver en esta frase el verbo El verbo En todas las oraciones hay una palabra que nos informa acerca de lo que hace, dice, piensa alguien Y ahí tenemos un ejemplo Manuel desayuna temprano Lo tomó de los siete Llega a su trabajo a las ocho y trabaja sin descanso Entonces ahí todo lo que hace, dice y piensa un sujeto Entonces vamos a ver qué es el verbo semánticamente Semánticamente expresa una acción En este caso bailar Estado Estado Emboracharse Proceso Anochecer Sintácticamente desempeña de manera exclusiva la función del núcleo del predicado Laura y yo dormimos en el suelo Pero la Patrick se salvó Entonces dormimos en este caso Dormimos en este caso el verbo Salvo es otro Es el núcleo Se salvó Es el núcleo En este caso del predicado Morfoló Morfológicamente está constituido por un lexema o raíz Y por unos morfemas o desinencias que indican modo, tiempo, tiempo Entonces esos son los conceptos ya sea semánticamente, sintácticamente y morfológicamente Ya saben que el verbo es lo que se hace, lo que dice y lo que piensa La estructura En la estructura del verbo tenemos lexemas como lo dice el anterior concepto y morfemas Y tenemos las desinencias Las formas verbales constan de un lexema o raíz Ya eso hemos visto en las anteriores con las palabras que tiene un lexema Y los demás son las desinencias Entonces ahí tenemos el lexema o raíz Es la parte del verbo que contiene el significado principal Que es invariable Tenemos ahí pase, sal y vender Entonces pasear viene de pase Que es la raíz Salir, sal Y vender, venda Los morfemas o desinencias dan la información gramatical del verbo Que dan la persona, el número, el tiempo, el modo, la voz Entonces ahí tenemos Paseamos Sale Venderán Entonces todas esas en este caso En este caso es el que va a ser la desinencia E va a ser la desinencia Y eran Es el que va a ser la desinencia Y el tiempo Los accidentes gramaticales De las formas personales Entonces tenemos El primer accidente gramatical ¿Por qué se le dice No porque Tenemos por ejemplo A persona y número Nos dice Quien realiza la acción del verbo Y si se trata de uno o más Te dice Cuando hablamos de personas De quien está realizando la acción Y cuando hablamos de Si es uno o más personas Es el número Entonces las formas personales son tres Primera, segunda y tercera persona del singular Y también Primera, segunda y tercera persona del plural Y ahí tenemos el ejemplo Amo, amo, amo Él o ella ama Y amamos Amáis y aman Que sería el plural De primera, primera persona Amamos Vosotros amamos Bueno, vosotros améis Ustedes aman Ustedes aman Nosotros, ellos y ellas Ellos y ellas aman El tiempo Los tres tiempos Nos dicen En qué momento ocurre la acción Tenemos el presente Cuando hablamos El pasado Si nos referimos a algo anterior Al tiempo en que habíamos hablado A este tiempo También se le conoce como pretérito Existe el pretérito imperfecto El perfecto El supuesto El perfecto simple El plusconverteador El anterior El futuro Si hablamos de algo posterior al tiempo en que estamos Por ejemplo Tenemos en el futuro El perfecto Condicional El supuesto El más cambios y variaciones tenemos Es en el pasado El nuevo El futuro El aspecto Hace referencia al desarrollo interno de la acción Cuando ya se desarrolla en una hora El perfectivo Se le conoce a dos aspectos Uno que se llama Perfectivo Y el otro El perfectivo El perfectivo Es una acción Acabada Yo bebí Ya se acabó No está en el proceso Pero el imperfectivo Expresa una acción Que no ha acabado Que todavía se está realizando Yo bebí Yo bebí Esa acción Uno dice Ahí se le llama Un aspecto El modo Existen tres modos Uno de ellos es el subjuntivo Que sirve para expresar duda Deseo Temor Y el imperativo Que es para indicar Indicar Ruego O mandato El ejemplo Ven Ven Raúl El indicativo sirve para Real es el objetivo Que ya sucedió Que está sucediendo El subjuntivo es más en el futuro Es una duda Es un deseo Tenemos dos voces En la oración Una activa y una pasiva La activa es la normal En la que el sujeto realiza la acción En el ejemplo El médico opera En el modo El sujeto está realizando la acción Opera en este caso Opera El médico opera Mi primo Pero la voz pasiva Se forma con el verbo Ser más del participio Y en ella El sujeto no realiza la acción Sino que la recibe Como el ejemplo Mi primo será operado Hoy Por el médico Entonces Es el ser Más del participio Las formas no personales son El infinitivo El infinitivo Tiene las terminaciones Ar Y Y Y El gerundio Tiene las terminaciones Ando Y Y Tiene también la terminación So So Y Cho No expresan persona Y se diferencian entre ellas En el aspecto El infinitivo Y el gerundio Son imperfectivos Mientras que el participio Existe el proceso Y Y A estos se las conocen Como las formas no personales Del verbo Porque Tiene que Tener Para realizar Entonces Ahí tenemos las formas no personales En el infinitivo Como les decía Tenemos la primera conjugación Que es Ar La segunda conjugación Que es Ir Y la tercera conjugación Que es Ir Determina la conjugación El verbo O sustantivo Esas son las Con el verbo O sustantivo El En el participio De la terminación Es Ado Ido So To Cho Ido So To Cho Y Tenemos En la primera conjugación En la segunda conjugación So Cho Ido Ido So Ido Cho Este Verbo O In el adjetivo En el gerundio Tenemos dos terminaciones Ando Viendo Viendo Igual Ando Primero Segunda conjugación Viendo Y Las funciones Que cumplen El verbo O El Contervio La clase de Verbos Su función La función privativa Del verbo Es Ser Núcleo Del predicado A él se le refiere Directa o indirectamente Todos los complementos Que el sintaco Los verbos Son unas formas Especiales De lenguaje Con las que pensamos En realidad Como comportamiento De sujeto Tenemos Clases de Verbos Según su Conjugación En regulares Irregulares Defectivos Unipersonal Según su Conjugación Su significación Tenemos a los Copulativos Que son Ser Estar Parecer A los Intransitivos Tenemos a los Intransitivos En los Transitivos Tenemos a los Reflectivos O recíprocos Que están dentro A los Intransitivos Tenemos a los Pronunales Según su Conjugación Los verbos Regulares No presentan Variación En la raíz Ni en las Desinencias Del modelo Que sigue Yo como Tú comes Yo como Y Y Los verbos Irregulares En cambio Presentan Alteraciones En la raíz O en las Desinencias Del modelo Que sigue Salir Salgo Ir Vamos Definitivamente Cambia Algunos Completamente Algunos Cambia Algunas Un poco Que toca La raíz Los verbos Defectivos No se emplean En todas Las formas De información Tenemos Verbos Concernir Atener Solo emplea La tercera Persona El singular Los verbos Uniculturales Solo puede Usar El infinitivo Y el Tercer Corresponden A fenómenos Meteorológicos O de la naturaleza Como llevar Llover Nevar Amanecer Clases De verbo Según su significación Tenemos a los Copulativos Dentro de los Copulativos Son ser Estar Parecer Tenemos localos Unen Unen Subjeto Con el Atributo Expresa Una cualidad Del sujeto En el Predicado En este Caso Y tenemos A otro Que se llama Los predicativos Los predicativos Encierran la idea Encierran la idea De un Predicado Y expresan Estado Acción O pasión Pueden ser Transitivos O pueden ser Intransitivos Los transitivos Dejan pasar La acción Y esta recae Sobre un Complemento Directo O llamado Objeto Directo Cuando tienen Un pronombre Se llaman Reflexivos Cuando O recíprocos Los reflexivos La acción Recae Sobre el Mismo Sujeto Que la realiza Irán Acompañado Por los Pronombres Me Te Se Nos Os Se Yo me Lavo Yo Lavo A mí Los Recíprocos El sujeto Es Múltiple Y de Acción Mutua Irán Siempre Acompañados Por los Pronombres Nos Os Se Nosotros Nos Miramos Mutuamente Y tenemos A los Intransitivos No Necesitan Un complemento Directo Para Completar La acción Cuando Llevan Un Pronombre Por eso Se les Llama Pronominales Van Necesariamente Unidos A un Pronombre Que es Un Morfema Constitutivo Del Verbo No Complemento Como Arrepentirse Bueno Vamos Entonces A las Actividades Yo sé Que es Un Poco Complejo Es Bastante Amplio Pero Solamente Hay que Considerar A reconocer El Verbo A conocer Sus Diferentes Conceptos Y También Es Importante Conocer Los Accidentes Ya En Las Siguientes Clases Vamos A ampliar Un Poco Más La Clasificación Del Verbo Y Ahora Nos Tenemos Que Centrar Es En Reconocer Y Ver En Este Caso Los Accidentes Dramaticales Y Ahí Tenemos La Actividad Le Atentemente El Siguiente Texto Y Señala Los Nueve Verbos Que Existen En Esta Oración Y Yo agregaría Un Poco Más Ahí Y Señales El Accidente Gramatical Que Tiene Cada Uno De Estos Verbos Y También Hay Aquí Otra Señale Verbo En Las Siguientes Oraciones Y Vamos A Igual A Encontrar Los Accidentes Gramaticales Del Verbo Bueno Chicos Este Es Un Último Ejercicio Que Si Va A Quedar Para Que Ustedes Puedan Trabajarlo En Casa Y Va Completamente Y Puedan Darse Cuenta Que El Verbo Es Utilizado En Todo Momento Porque Definimos Nuestras Acciones Bueno Bueno Vemos La Siguiente Clase Espero Que Sigamos Ti Trabajar Me Por Trabajar Gracias.